¡Hola a todos! Bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Para los que no me conocéis me llamo Mar, hoy un rico solomillo al ajillo. Ingredientes, un solomillo, una cuchara sopera de perejil picado, yo voy a poner perejil que tenía congelado, una cucharadita de las de café a ras de sal, una pizca de pimienta blanca o negra, una cuchara sopera a ras de maicena o harina de trigo, una cabeza de ajo, son unos 12 dientes de ajo aproximadamente, 200 ml de vino blanco y 600 ml de caldo. Yo voy a poner caldo de pollo que es el que tengo en casa, pero podéis poner el que tengáis o también podéis sustituir por agua y ajustáis más el punto de sal. Vamos a añadir en una cazuela unas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva y vamos a comenzar a dorar los dientes de ajo pelados y enteros a un fuego medio. Una vez hayan tomado ese tono doradito los vamos a retirar. En ese mismo aceite y un poquito el fuego un poquito más alto vamos a sellar los solomillos, que los he cortado en rodajas como de un par de centímetros. Y una vez ha tomado un poco de color vuelvo a apagar el fuego y lo voy a retirar. Vamos a volver a poner en el aceite los dientes de ajo. Vamos a subir el fuego a un fuego fuerte, lo voy a poner en el número 9. Voy a verter el vino y vamos a llevar a ebullición. Mientras, en un poco de agua voy a diluir la maicena, el agua fría. Aproximadamente un par de minutos lo tenemos en ebullición. Cuando el aroma sea más suave vamos a añadir el caldo, que son 600 mililitros. Que no tenéis caldo podéis sustituirlo por agua. También voy a añadir la maicena que acabamos de diluir, la sal y la pimienta. Cuando rompa el hervor, vamos a bajar el fuego a un fuego medio y vamos a cocinar entre unos 10 a 15 minutos. Vamos a añadir el perejil. Yo lo voy a tener unos 12 minutos. Cuando me queden 6 minutos voy a añadir el solomillo con el jugo que ha soltado. Y seguimos cocinando esos 6 minutos que nos quedan. Y este es el resultado final de este riquísimo solomillo al ajillo. Bueno, qué hambre me está dando. Y aquí la salsita que nos ha sobrado para echar al gusto a cada uno en el plato. Con unas ricas patatas fritas, una verdurita, un puré de patata. ¡Qué bueno! Receta sencillísima, queda muy rica, gusta muchísimo. Lo puedes acompañar con un rico puré, con unas patatas fritas, con unas verduras. Bueno, con lo que sea. Y se convierte en un plato más bueno. No olvidar en esta receta de tener pan al lado porque la salsa es, bueno, tremendamente rica. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Y me dejéis ese like marcado, te suscribís a mi canal y te quedes aquí a mi lado. Y te quedes aquí a mi lado que yo estaré encantada de que así lo haga. Bueno, me despido. Os mando millones de besos. Y nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.